Usted tiene 35 elementos, no, tiene perfume Anaísa, no, magia flechadora, no, amiga, pero usted no tiene nada aquí. Vaya a Botánica y Almacén San Elías, somos surtidores mayoristas de todos los productos para Botánica. Velas, libros, perfumes, aceites, estatuas, plantas, polvos, incienso y mucho más. Botánica y Almacén San Elías, la más completa de Nueva York. El estado de New Jersey requiere que todos sus conductores estén asegurados. Genie Associate Insurance, tiene la póliza perfecta para tu auto, casa o negocio. Inquilinos o dueños de propiedades, protege tu hogar. Genie Associate Insurance, 973-510-2600. O visítanos, 1184 Main Avenue, Suite 100, Clifton, New Jersey. Genie Associate Insurance. El de la boquita roja, el de la boquita roja, el de la boquita roja, Lucio Swain. Quiero pasar un ratito con la chica o amiguitos. Yo me pongo a mil y pico, si le tapo un vino rico. La fiesta nunca está floja, me preguntan que tú tomas. Siempre digo se me antoja, el de la boquita roja. Cuando llega la hora de compartir y celebrar, no se averigua más. Lucio Swain, el de la boquita roja, para comer el rojo. Si quiero estar light, el blanco. Y a las mujeres le fascina el moscato. La variedad más grande en gustos y sabores lo tiene Lucio Swain, el de la boquita roja. Ya lo sabe. Once again, no aceptes imitaciones. El de la boquita roja es Lucio Swain. Muy bien, saludos a mis amigos de Cero Estrés. Magnis Rodríguez desde New York. Hoy me encuentro con un artista internacional. Viene desde Canadá y está aquí de vacaciones con toda su familia en la ciudad de Nueva York. Es nada más y nada menos que el Leonardo Díaz y su Latin Band. Bienvenido hermano mío a Cero Estrés con Magnis Rodríguez desde New York. Ok, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Háblame un poquito. ¿Cómo te trata Canadá? Canadá sobre todo muy bien, mucha alegría. La gente, el público está contento con el trabajo que se está haciendo con la orquesta. Tú vives en Montreal, que es la parte francesa de Canadá. ¿Qué tan difícil ha sido para ti adaptarte a ese sistema? Bueno, realmente es difícil llegar a un país totalmente distinto, una cultura totalmente distinta, una lengua diferente. Pero bueno, con sacrificio y trabajo se logra todo en la vida. Háblame de tus temas, en qué son inspirados, desde cuándo estás haciendo tus temas, cuándo nacieron, cuándo salieron. Llevo componiendo ya más de 15 años. Tengo más de 30 canciones ya a mi auditoría. Pero estos merengues, casi todos mis temas son inspirados en temas románticos, el amor, y al ser más bello que existe sobre la tierra, en la mujer. Hame un poquito a capela de uno de tus éxitos, del que más te gusta. Tengo más de 30 canciones ya a mi auditoría. Permíteme que me quede pegado a tu cadera, nena. Yo quiero vivir así, pegado a tu cadera, nena. Entonces te cantaré, pegado a tu cadera, nena. Ay, con mi guitarra nueva, amor de plata. Sin dar respuestas a tu adiós. Sin darle una contesta al corazón que muere de tristeza. Aparecen tus redes sociales en este momento en pantalla los números de contacto contigo también para todo Canadá. La gente de Canadá y también la gente de aquí de los Estados Unidos que también sé que pronto estarás por aquí. Sí, creo que sí. Ya estoy haciendo, abriendo camino por acá. El 29 los invito a todos también de Montreal, de Canadá, los que estén por allá de vacaciones. El 29 de noviembre voy a hacer una fiesta en la discoteca Latin Lover, sobre la calle Santubé. Ahí están invitados todos para que disfruten de todo el repertorio completo. Hay 15 temas que se van a hacer ahora en ese show. Todo original, bachata, merengue, cumbia, salsa, bolero y mucho más. Me gustaría que en francés, ya que hablas francés, me dieras un mensaje final para toda la gente que en este momento nos ve. Ok. Bonjour a tout le monde. Je les invite à le prochain événement de Leonarquis Díaz et sur la Tînvain. 29, le venez de nevain, à la discoteca Latin Lover, sur la rue de Santubé. Gracias, mi hermano Leonarqui. Usted no se mueva de su televisor. Siga disfrutando de la programación inigualable que tiene 0-3 por aquí, por Telemicro Internacional. En cámaras está D&J. Yo soy Manny Rodríguez en Twitter, en Instagram y en Facebook. Arroba Manny Rodríguez con dos zetas al final y mi número de contactos te aparecen en pantalla. Será pues hasta la próxima. No te muevas de 0-3. El estado de New Jersey requiere que todos sus conductores estén asegurados. Genie Associate Insurance tiene la póliza perfecta para tu auto, casa o negocio. Inquilinos o dueños de propiedades, protege tu hogar. Genie Associate Insurance, 973-510-2600. O visítanos, 1184 Main Avenue, Suite 100, Clifton, New Jersey. Genie Associate Insurance. Dios mío, aquí no ha entrado ni un alma. No tengo ni para pagar la renta. Y ahora, ¿cómo resuelvo? Ay, entro en la más completa de Nueva York. Botánica y Almacén San Elías. Con un gran surtido de productos para su negocio. Mucha gente levanta negocio. Cala cliente con cintronela. Y muchos más. ¡Levanta tu negocio! Botánica San Elías. La más completa de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!